Vamos variando el ángulo para que sea más realista, como os digo. Cambiamos también el tamaño. Voy a aumentar el tamaño. Seguimos jugando con los ángulos. Bien, pues ahora nos vamos a la capa de bota vieja, la que tenemos debajo. Creamos una máscara de capa y volvemos a hacer la misma operación. Cambiamos el tamaño del pincel. Aumento su tamaño. Cambio el ángulo. Ahora vuelvo a la capa de bota vieja copia. Me sitúo en la máscara de capa. Voy a repasar un poquito esta zona. Bien, pues vamos a ver el antes y el después apretando la tecla Shift. Desactivamos esta. Y esta otra. Máscara de capa. Este es el antes. Y el después. Pues, como veis, hemos integrado ya. Vamos a pasar ahora con las patas del sillón. Nos vamos a la capa de sillón. Creamos una máscara de capa. Cogamos un pincel. Y la misma operación. En este caso va a ser mucho más sencillo. Como veis. Unos poquitos que hagamos es suficiente. Vamos a bajar un poco la opacidad. Vamos a aumentar ahora el tamaño del pincel. Vamos a aumentar ahora el tamaño del pincel. Vamos a ver el antes y el después. Apretamos la tecla Shift. Nos posicionamos sobre la máscara de capa. Y este es el antes y el después. Vamos a apretar la tecla Ctrl-0 para encajar la imagen a la pantalla. O Comando-0 si estáis en Mac. Ya sabéis. Y bueno, pues como veis ya hemos integrado más o menos los elementos. Aún nos falta por hacer una serie de ajustes. Voy a volver a la máscara de capa de farola. Y le voy a dar un pequeño toque. Vamos a hacerle así un poquito más de hierba. Bien, pues ya está. Vamos a ir al siguiente paso. El siguiente paso va a ser coger la imagen de la modelo y arrastrar a Photoshop. Arrastramos. Se nos abre la imagen. Y lo que vamos a hacer es seleccionarla. Vamos a utilizar para ello la herramienta de selección rápida. Vamos a ver qué tal nos funciona. Si nos responde bien. Bien, pues vamos a empezar por la zona de la cabeza, por ejemplo. Por ejemplo, seleccionamos todo esto. Vestido. De momento parece que va respondiendo la herramienta, como veis. Tampoco vamos a necesitar una selección demasiado precisa, ya que la modelo la vamos a colocar al fondo. Y por lo tanto no vamos a necesitar, como os estoy diciendo, que sea muy precisa la selección. Pero siempre que podamos ajustarnos y encontrar la perfección, dentro de lo que sea posible, mejor. Vamos a seleccionar esta zona que va a ser más complicada. Hay que ir despacio. Voy a coger e irme a vista a píxeles reales para ser más preciso. De momento parece que detecta bastante bien. Seguimos hasta abajo. Ahí me he pasado. Control-Z para deshacer. Esta zona, como veis, es mucho más complicada. Pero de momento va respondiendo bastante bien la herramienta de selección rápida. Aquí, como veis, nos ha cogido parte del fondo. Entonces lo que hacemos, yo ahora mismo tengo clicada en añadir selección. Si aprieto la tecla Alt, lo que va a salir es un menos, como veis, en el puntero. Ahí sale el menos. Con la tecla Alt apretada, entonces lo que hago es restar selección. Voy a restar todo esto. Voy a restar este punto que nos ha quedado ahí. Y ahora lo que voy a hacer es soltar la tecla Alt para seguir añadiendo la selección. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es perfilar un poquito más la selección. Vamos a coger por aquí. Nos está cogiendo parte del fondo, pero ahora lo iremos quitando. Apretamos la tecla Alt para eliminar esto. Bueno, más o menos la tenemos ya seleccionada. Vamos a restar selección en esta zona. Seguimos restando esta parte. Vamos a ver si nos detecta esta parte de la mano. Si no, añadiremos. Nada, queda bien. Ahí nos queda un poquito. Ahí está bien. Ahora vamos a restar de esta otra zona donde el violín, entre el violín y la pierna. Con la tecla Alt apretada. Siempre y cuando tengáis clicada aquí arriba la herramienta de añadir selección. Porque si tuvierais clicada la herramienta de restar selección y apretarais la tecla Alt, lo que va a hacer es añadir. Vamos a ver si detecta bien. Aquí nos ha comido un poquito de dedo. Vamos a añadir selección en esta zona, por ejemplo. Bien, prácticamente lo tenemos. Vamos a restar este pico de aquí. Y como os decía, como vamos a colocar a la modelo en el fondo, pues bueno, estos picos de aquí no hace falta que seamos 100% precisos. Voy a añadir esta parte del violín. Voy a añadir esta parte del violín, que se nos ha quedado fuera. Ahí está mejor. Vamos a revisar la zona del vestido ahora. Esta parte, por ejemplo, no la he seleccionado. Así que vamos a añadir selección. Seguimos añadiendo en esta zona. Vamos a ver si lo detecta. Va a ser complicado porque apenas hay contraste. Efectivamente, ahí está cogiendo ya parte del fondo. Vamos a restar esta zona, a ver si no lo detecta. Seguimos restando. Bueno, ahí queda bien. Parece como una arruga del vestido esta parte. Este pico que ha dejado ahí, o sea que no nos va a coasionar mucho problema. Vamos a añadir esta parte del vestido, a ver si conseguimos que la detecte. Está mucho mejor así. Bueno, pues una vez repasado esto, vamos a, por cierto, a restar aquí en la zona del cordón, del zapato. Con la tecla Alt apretada, ya sabéis. Como veis lo ha detectado bastante bien. Aquí también voy a darle un poquito para que lo detecte. Son detalles que luego realmente no se van a apreciar en el montaje, pero bueno. No viene mal, de todas maneras que practiquéis. Vale, y ahora aquí lo que voy a hacer es coger la herramienta de lazo, ¿de acuerdo? Y con la herramienta de lazo lo que voy a hacer es añadir selección apretando la tecla Shift. Y voy a coger toda esta zona de la cabeza así alrededor porque vamos a utilizar un método luego para que los pelos no los perdamos. Ahí está bien, bien, pues ya tenemos realizada la selección. Voy a apretar Control-0. Vamos a hacer ahora Control-C para copiar. Nos vamos a la imagen de paisaje y hacemos Control-V. Ya la tenemos ahí pegada. Control-0 para encajar la imagen en la pantalla. La capa 1 que tenemos aquí la voy a poner, la voy a renombrar primero. La voy a llamar modelo. Y la vamos a poner por debajo de todas las demás, por debajo de la capa de bicicleta. Vamos a apretar Control-T para transformar libre. Y vamos a tirar de este vértice de aquí arriba. Vamos tirando, disminuyendo la imagen. Vamos a hacerla más pequeña. Con este tamaño está bien. Le damos OK. Ahí la tenemos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es irnos primero a Vista, Píxeles Reales. Y vamos a hacer la misma operación que hemos hecho con el resto de elementos para integrarlo bien, ya que queda bastante artificial la integración, sobre todo por culpa de los zapatos. Creamos una máscara de capa. Cogemos un pincel. Apretamos la tecla B. Ya tenemos el pincel. Buscamos el pincel que hemos utilizado antes. Que simula hierba. Aquí le tenemos. Si no os aparece este puntero, eso es porque a lo mejor tenéis apretada la tecla de mayúsculas, ¿vale? La tenéis bloqueada. Entonces, desbloqueáis. Y como veis, cambia el puntero. Y de este modo ya veis la hierba, el pincel, la forma del pincel. Bien, pues voy a bajar el tamaño, como veis. Voy a empezar a darle por aquí. Voy a utilizar una opacidad del 100%. Le vamos dando levemente por aquí. De este modo vamos integrando poco a poco. Cambia un poco el ángulo para que no sea tan uniforme. Control-0. Vamos a ver el antes y el después. Aprieto la tecla Shift. Me sitúo en la máscara de capa de modelo. Ahí veis el antes. Está desactivada, como veis aquí, la máscara de capa de la modelo. Y el después. Da una sensación bastante mejor integrada a la imagen. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es duplicar la capa de modelo. Esta capa. Control-J. Ya la tenemos duplicada. Y lo que vamos a hacer es modelo copia. De acuerdo. La vamos a poner... La vamos a dejar ahí, tal y como está. Y nos vamos a ir a la capa de modelo. Vamos a apretar botón derecho del ratón sobre la máscara de capa. Y le vamos a decir aplicar máscara de capa. Ya la tenemos aplicada. Y vamos a poner esta capa en modo de multiplicar. Ya la tenemos en modo de multiplicar. Así que ahora lo que vamos a hacer es irnos a la capa de modelo copia. Nos vamos a ir... Voy a ir a vista píxeles reales para verlo todo bien. Ya estamos ahí. Si desactivo la capa de modelo copia, la que tenemos debajo, como veis, ha quedado en modo de multiplicar. Vamos a darle luego un poquito de luz también al cielo. Voy a hacer un efecto porque si no, no va a ser apropiado. Vamos a ponerla también en modo de luz suave a ver que tal funciona. Modo de luz suave nos va a servir. Sí, el modo de luz suave nos puede servir, así que... Lo que voy a hacer ahora es, en la capa de modelo, en modo de luz suave, voy a coger... Voy a ir a imagen, ajustes, niveles. Voy a tirar el blanco. Voy a coger los medios tonos. Los llevo casi al negro. Como veis, estoy aclarando la zona del pelo. Bueno, ahí más o menos nos va a servir. Nos va a ir bien. Voy a dar un poco de contraste. Ahí está mejor. Tiro de los negros, como veis. Voy a tirar de los blancos. El resto del cuerpo me da igual. Ahora mismo lo que me estoy guiando es por la zona del pelo, ¿de acuerdo? Que es lo que me interesa. Entonces, ahora mismo, ahí está bastante bien. Finalmente voy a dejar estos parámetros, que veis. 19 en negros, 1,45 en medios tonos y 163 en blancos, ¿de acuerdo? Damos OK. Activamos la capa de modelo copia. Ahí la tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora es, en la capa de modelo copia nos vamos, nos situamos en ella. Nos vamos a la máscara de capa, no sobre la capa. Ahora mismo estoy sobre la capa, así que no me interesa. Me voy a la máscara de capa. Hacemos clic en ella. Cogemos un pincel. Suave. Aquí le tenemos. Con este tamaño va bien. Y con la opacidad al 100% vamos a ir eliminando esta zona. Mejor trabajar, la verdad, al 60% vamos a ser más precisos. Pero lo que digo, vamos a ir eliminando toda esta zona del cabello. Luego tendremos también que darle un pequeño toque a la capa que tenemos debajo, en modo de luz suave. Este es un sencillo método, que va muy bien para, sobre todo, no perder los cabellos. Funciona muy bien con el pelo negro, o el pelo oscuro. Pero con los pelos más claros también se puede utilizar. Voy a acercarme aún más a la imagen. Voy a bajar el tamaño del pincel. Es importante también que os acostumbréis, como digo en muchos tutoriales, a jugar con los tamaños de pincel. Bien, pues ya prácticamente está hecho. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la capa de modelo. Creamos una máscara de capa. Ya la tenemos creada. Lo situamos sobre ella. Con un pincel al 60% nos va a valer, de opacidad. Y el color frontal negro, claro. Vamos a ir eliminando esta marca que nos ha quedado aquí, ¿de acuerdo? Vamos eliminando. Ahí me he pasado. Debéis de tener cuidado porque si os pasáis un poco podéis llegar a eliminar parte del pelo, cosa que no interesa. Bien, pues como veis, ya prácticamente lo tenemos. Ya está. Ya está. Voy a apretar la tecla Shift. Activo este es el antes y el después. Veis que nos quedaba esa marca. Bueno, pues ya no nos queda esa marca. Hemos integrado perfectamente. Bien, vamos a apretar Control-0 para encajar la imagen en la pantalla. Y vamos a ir a siguientes pasos. Voy a apretar la tecla Control. Selecciono Modelo Copia también y las voy a vincular. Vamos a este icono. Ya las tenemos vinculadas para que si tenemos que mover en algún momento la imagen de la modelo, no se nos quede, no nos pase esto directamente. Lo voy a poner, si yo ahora mismo me fuera la capa de modelo copia y la moviese, como veis se queda esa otra debajo, por lo tanto las vinculamos y de este modo las tenemos listas para mover. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colocar, me voy a la capa de la modelo, selecciono y la voy a colocar en esta otra zona para que quede mejor integrada. Si os fijáis, está mucho mejor en esa posición que en esta otra, donde la teníamos. Me parece que está levitando. Bien. Ahora otra cosa que vamos a hacer, vamos a ir a la capa de farola. La de farola y bicicleta, como veis, están vinculadas, igual que sillón, bota vieja y bota vieja copia. Entonces nos vamos a la capa de farola. Y vamos a capa, halos, eliminar halos. Vamos a darle 60 píxeles. Le damos OK. Ya nos ha eliminado esos halos. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste de tono saturación. Esta capa de ajuste lo que vamos a crear es una máscara de recorte, apretando la tecla Alt. Os posicionáis entre la capa de farola y tono saturación. Os aparece ese icono. Apretáis. Hacéis clic. Y ya lo que va a hacer esto, como os he dicho en otros tutoriales, es que el efecto de tono saturación, que vamos a bajar la saturación ahora, se aplique solo a la capa de farola. Solo va a afectar a esa capa. Entonces, vamos a ir bajando la saturación en torno a un 60. Un 70. Lo voy a dejar en 70, mejor. Veamos el antes y el después. Hemos eliminado prácticamente por completo el color. Voy a dejarlo mejor, voy a probar en 65, así un poquito menos. Ahí está bien. Se va a quedar en 64, en menos 64. Ahora voy a crear otra capa de ajuste de tono saturación para bicicleta. Vamos a bajar un poco. Esta vez va a ser menos. Como veis, se está aplicando al resto de capas también, esta bajada de saturación. Entonces, vamos a volver a crear una máscara de recorte apretando la tecla Alt. Lo situamos entre ambas capas, entre bicicleta y tono saturación. Hacemos clic. Y como veis, se crea la máscara de recorte. Este es el antes y el después. Veis como hemos apagado ese rojo tan vivo que teníamos. Voy a bajarlo incluso a un 40. Lo voy a dejar finalmente en 44, en menos 44. Ahí está. Ahora nos vamos a ir a la capa de sillón. Vamos a crear otra capa de ajuste de tono saturación. La creamos. Creamos la máscara de recorte con la tecla Alt apretada, como os he dicho. Y vamos a bajar la saturación en torno a un 30, 40 aproximadamente. Con un 40 está bien. Ahora nos vamos a ir a la... A encima... Nos vamos a quedar encima de bota vieja copia. Creamos otra capa de ajuste de tono saturación. Y vamos a bajar un poco la saturación. Vamos a dejarlo en menos 50. Creamos otra para bota vieja. Ahí la tenemos ya creada. Creamos la máscara de recorte. Y bajamos la saturación en torno a 50. Igual que hemos hecho con la otra. Bien, pues una vez que hemos desaturado, vamos a empezar a... A manejarnos con las sombras. Bueno, antes de empezar con las sombras, lo que voy a hacer es cerrar esta imagen. Y ahora ya sí, vamos a empezar a crear esas sombras de las que os estaba comentando. Lo primero que vamos a hacer es empezar por la de Farola. Cogemos, nos vamos a la capa de Farola. Hacemos un duplicado, CTRL-J. Y lo que vamos a hacer ahora es desvincular la capa de Farola. Dejamos Farola copia y nos vamos a trabajar sobre Farola la capa de abajo. La capa de Farola. Bien, bueno, pues desvinculamos, como digo, apretamos este icono. La tenemos ya desvinculada. Nos vamos... Apretamos... Vamos a apretar... Nos vamos a ir a imagen, ajustes, tono de saturación, que es CTRL-U el atajo. Bajamos la luminosidad. Le damos OK. Y ahora nos vamos a edición, transformar, distorsionar. Tiramos de este vértice. Vamos a ir colocando la sombra. Cojo este vértice, como veis. Tiramos un poquito más para abajo. Si os dais cuenta, la luz viene del lado izquierdo. Por lo tanto, la sombra la tenemos que crear en esta zona. Subir ahí un poquito el vértice. Bajamos otro poco. Subimos este vértice. Subimos este vértice. Subo este otro vértice un poco. Está bien. Le damos OK. Ya tenemos ahí nuestra sombra. Esta sombra la voy a poner por debajo de la capa de bicicleta. Ahí está. Nos vamos a ir ahora a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a darle un pequeño desenfoque, un ligero desenfoque. Vamos a probar con 5 píxeles. Con 5 píxeles no está mal. No funciona. Es una sombra no excesivamente dura. Ya que el contorno está como difuminado, o sea que nos va a funcionar perfectamente. Le damos OK. Voy a bajar un poco la opacidad. En torno a un 69. Ahí está bien. Ahora vamos a coger la bicicleta. Vamos a duplicar la capa de bicicleta. Control-J. Nos vamos a la capa de bicicleta. Duplicamos. Nos vamos a la capa de abajo de bicicleta. Es decir, dejamos bicicleta copia. Y nos situamos en bicicleta. Desvinculamos. Nos vamos a imagen. O como he dicho antes, el atajo era Control-U. Para abrir tono-saturación, bajamos la luminosidad. Le damos OK. Nos vamos a edición, transformar, distorsionar. Y vamos a empezar a distorsionar un poco la sombra de la bicicleta. Vamos a volver a empezar. Vamos a edición, transformar, distorsionar. Como veis, he tirado el vértice superior hacia abajo. Ahí está bien. Más o menos la voy a situar por ahí. Voy a tirar ahora un poco de este vértice. Tiro de este otro un poquito más. Y... Bien, pues ahí está bien. Le damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es la misma operación. Irnos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y le vamos a dar 5 píxeles también. Bien. ¡Gracias!